Bienvenidos a un nuevo video Y bueno pues en el episodio anterior Nos quedamos por ahí que estábamos Tratando de destruir ahí unos Bombarderos y el caso Es de que los alemanes, bueno los austro-húngaros Destruyeron la montaña y nos Enterraron por ahí vivos junto con ellos Entonces al parecer Se puso medio peligroso el asunto Aquí es el ataque de los aviones Estos que destruyeron la La montaña, miren en lugar de estarnos disparando Nosotros empezaron a bombardear la montaña Para encerrarnos, enterrarse Ellos mismos, enterrarnos a nosotros junto con ellos Estos austro-húngaros no crean Que Pues que tuviéramos control yo creo de la montaña O no sé que les esté pasando pero bueno el caso es de que Ahora la misión es Encontrar a, oh Me viene el avión en la cara, vamos a quitarnos Y pues con eso arrancamos el episodio Número 10 De esta campaña de Battlefield 1 Historias de guerra Este es el capítulo 3 Episodio número 10 Así que Vamos con eso Ahora Al parecer nuestra misión Nuestro objetivo es Encontrar a nuestro hermano Que es este Mateo Somos este grupo de Italianos Los Arditi Que traemos ahí una armadura Que parecer es de diamante O no sé que fregados Pero bueno no le pasa absolutamente nada Y eso que nos balasearon Un montón Y nos quemaron Y todo Nos hicieron Pero bueno no nos pasó absolutamente nada Aquí este Estamos quitando por ahí la armadura No sabemos que está Que está pasando Andamos un poquito desorientados Y básicamente En esto Terminamos El capítulo Anterior Y cuando me levanté Pensé que había muerto Y que estaba en el infierno Ellos hicieron volar la montaña No se enterraron Se enterraron a sí mismos Ay Dios Mateo Tenía que encontrarlo Así que bajé a ese infierno Era mi única opción Pues es su única opción Encontrar a su hermano Y bajar ahí Al infierno ese Donde está todo quemado Pero yo no sé Para qué fregados Se quitó la armadura Pues si con la armadura Estábamos a toda madre Podría estar en cualquier lugar Podría estar en cualquier lugar Pues sí Y luego Yo qué culpa tengo Tiene que ser sigiloso Este asunto O no Que no tengo deseos De hacerlo sigiloso Oye la verdad Empecé con lo primero Que salió de la neblina Había aliados apostados En las cabañas Tenía que salvarlos Ok ¿Cuáles son los buenos Y cuáles son los malos? Esos son buenos Esos son malos Oh no Me quedé sin balas Ok Recupérate 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 Oh scheiße Así es Eso es alemán Tío Me voy con mis amigos Con pillas Ok Estos son nuestros compas Y luego ¿Qué tengo que hacer? Podíamos oírlos Antes de verlos Venían vehículos Brindados Desde el fuerte enemigo Pero Ya no tenías Tu equipamiento Defiende el puesto De avanzada De los alpines En las cabañas Recogimos esas armas Y nos preparamos Ah Para perder Que es pistola No ¿Qué es esto? Ok ¿Qué es esto? Estos mares Pistolas ¿Dónde están los tanques? ¿Dónde están los tanques? Oh Maldita sea Ah Fuck Ah, maldición Ah, ¿cuánto tiempo tenemos que estar aquí, maldita sea? Pues si ya destruí los dos tanques esos Bueno, vamos a intentarlo otra vez Los lanzaría mañana a sus tanques de combustible de la espada Rodéalos y mátalos por Detroit Podíamos oírlos antes de verlos Venían vehículos blindados desde el fuerte enemigo Pero ya no tenías tu equipamiento Había cajas con armas enemigas en las cabañas Recogimos esas armas y nos preparamos ¡No puede! ¡Vamos y dentro! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Se lo siente! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Distruiciamo aquel cannone campale! ¡Desta, nos divertimos! ¡Adiós! ¡No existe más! ¡Adiós! 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 ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que aguantar aquí o qué show? ¡No! ¡No me puedo ir! Objetivo completado. Ok, ya está. ...eliminamos el fuego enemigo. Las cabañas estaban a salvo. Y yo tenía que seguir adelante. No lo has dicho, pero... Mateo estaba en esas cabañas. No. Los hombres dijeron que su unidad había avanzado. Ok. Tenemos que seguir a Mateo. Recoger aquí granadas. ¿Un nuevo objetivo busca a Mateo? Pues sí, ya lo busqué. Ya recuperé las granadillas que faltaban. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ok. Perfecto. Pues vámonos, pues. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me están disparando esas cosas gigantes. ¡Eh! Vamos a ver cómo voy por acá, por las... Y el Mateo ese fregado va a estar en el último rincón del mundo. Lo único que quería era salir de las trincheras. Pero podía escuchar los gritos italianos. Sabía que mis amigos estaban atrapados. Mirar a donde mirara... Era demasiado tarde. Me sentía solo entre fantasmas. Después de un rato, ya no podía ver los cadáveres. Tenía que haber llegado al fuerte. Ok, vamos a apurarnos. Vi cosas terribles, tesoro. Tenía que convencerme de que no estaba muerto. Vi cosas. Fuego. Fuego por todos. Así los lanzallamas. Ok, ok, vamos, vamos, vamos. Ahí nos estamos acercando al fuerte. Oh, fuck. Como que las explosiones muy... Había dos formas de entrar al fuerte. A través de los túneles subterráneos o por la superficie, rodeando por la parte trasera. Y no por el frente. Ok. Ya no tenía mi armadura. Era imposible. Ok, entonces es por los lados. Por la parte de atrás. Vamos a recoger dinamita. Supongo que la podemos poner aquí. Ah, esta no, güey. Ah, me exploté a mí mismo, valiendo madre. Ah, porque me estaban matando. Pero bueno, lo más seguro es que sí es por ahí. Este... Los explosivos son fundamentales para existir una campaña en la montaña. Usarlos para eliminar vehículos, no sé qué, no sé qué. Este... Ay, me mandaron otra vez bien lejos. Había dos formas de entrar al fuerte. A través de los túneles subterráneos o por la superficie, rodeando por la parte trasera. ¿Y no por el frente? Ya no tenía mi armadura. Era imposible. Así que no vamos a ir por ahí. Vamos a ir por acá. Encontré la dinamita. Ok. La dinamita es con este. Ok. Está. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No. No. Niña, niña. No. No. Ahí no fue. No. 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 ok al parecer cuando es por ahí y no sé si puedo agarrar más dinamita porque ya me la acabé y la desperdicié toda quiero más dinamita no hay demonios esto que es esta es un arma con la que traigo ok las balas esto tendría lógica pero no aquí hay alambre de púas no puedo hay que dar la vuelta por acá rodeando la montaña no puedo abrir estos no chinga tu madre viene el de él vamos 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 está demasiado complicado dónde está el camino recopérate nuevo objetivo despeje el cuerno austriaco qué demonios es el cuerno austriaco recopérate wey no hay más balas ok más antitanques rifle no quiero o el lo que qué es a é e e a Isaiah Está cerrado, aquí me van a matar. Estamos entrando. ¿Y aquí qué? ¿Para dónde? ¿Para acá arriba? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está cerrado? Ah, aquí está la escalera. No veo nada. Ah, fuck. ¿Qué tengo que hacer? A ver, tengo que ir. ¿Aquí abajo? Posiblemente. No, aquí solo hay balas. El tanque ya tengo, lleno. Se me hace que esto ya se buggeó o algo, porque no encuentro, no encuentro qué es lo que quieran. Los sarditis eran maestros del combate. Los sarditis eran maestros del combate. ¡Muere, muere! ¿Dónde estás? ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! Vamos, 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 vamos No sabía cómo, pero sabía que Mateo no estaba ahí Haya a Mateo, ok Entonces ahora tenemos que encontrar a nuestro carnal Ey, no tengo balas, me hubiera agarrado unas armas ahí Todos los días O sea, ahora tengo que buscar a mi hermano, entre los restos Casi había dejado de buscar Y comenzaba a tener la esperanza de que Mateo hubiera escapado ¿Y entonces? ¡No! ¡No! ¿Me oyes? ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás ahí? ¡Está muerto! ¡No! ¡Mateo! ¿Por qué? ¡Carnal! Llegamos demasiado tarde, nuestro carnal ya está Caput No volvió a cumplir años Era el hermano gemelo entonces, sí, ¿verdad? Pues parece Se cumplían el mismo año, el mismo día, pues Por eso es que se pone tan así sentimental Pues sí, ahí están Se ven muy parecidos, no sé si Buen cumpleano, carnale Tras la guerra vino la conmoción Cayeron imperios, se formaron nuevos países El mundo y nuestra visión de él cambiaron para siempre Bastante motiva esta misión Las familias cambiaron no solo por los que perdieron Sino también por los que regresaron Los caídos y los veteranos recibieron el nombre De la generación perdida Ok Interesante, interesante Entrada de códex desbloqueada Entre cumbres de reyes Y logró desbloqueado Avanti Savoia Muy bien, pues con eso terminamos el capítulo ¿Qué capítulo es este? Déjenme checar Historia de guerra La Vitora y Tutti Acopati Continuar Según yo Hicimos Bueno, empezamos con el prólogo Y después el capítulo 1 Campo de lo de sangre Capítulo 2 Amigos en puestos altos Y tercer capítulo Avanti Savoia Este es el que acabamos de terminar Entonces por aquí terminamos el capítulo 3 Nos quedan todavía Un par de capítulos más Pero pues eso lo dejamos Para el próximo episodio Espero como siempre Les haya gustado este video Si fue así No olviden por ahí Dejar su like Sus comentarios Seguirme en Twitter En Facebook Y nos vemos en la próxima Adiós